Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a abrir mi cajita de BoxyChamp que la recibí hoy, la dejaron ayer en mi correo, pero yo la recibí hoy, o sea, la bloqueé hoy. Y la pregunta es, ¿por qué no veo tu cara en el video? ¿Por qué solamente no estás mostrando tu cajita de BoxyChamp? Porque eso es lo que ustedes vienen a ver, right? O sea, lo que me enviaron en lo que recibí en BoxyChamp, right? Right? Ok, so, mi cabello está todo un mes, me lo lavé hoy, tengo tratamiento puesto, estaba limpiando casi todo el día en mi casa, y quiero abrir mi cajita ya, pero la quiero abrir junto con ustedes. Estoy desesperada por abrirla porque quiero ver qué versión me tocó a mí. Sí me tocó lo que yo vi en Instagram, que yo pusieron los sneak peeks, y yo quiero ver si me tocó alguno de los que a mí me gustaron. Como por ejemplo, ahora no me puedo acordar bien, pero ya, vamos a ver. Ok. O sea, vamos a abrir esto. Como una mano, todo es como una mano. Y esperen este video de limpiando mi casa. Juntos, oh goodness, esto no abrí. Juntos con mi chico. Ah, o mi otra uña, ya se odio. Pero anyways. So, aquí está, un paint para abrirla. Pero hey, este está bien, bien empacado para que nada se pierda, nada se salga, y nada se rompa. Good job. Don't mind my ugly nails. Uh, I think I don't like it. Pero yo no quería la máscara. Máscara, esto era lo que yo no quería, la máscara, porque siempre me hartan de máscara, yo no quería la máscara, yo no quería otra máscara, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? So, este es el tema de este men, totalmente, boxy charm, me encanta el color rosado, un braquín. Me gusta el color rosado, me tocó esta máscara de Tarte, la cual no me interesa, porque no me gusta. Si, yo estoy, si, yo soy de la persona que si, por ejemplo, estoy ahora con Better Than Sex Máscara. O sea, esa es la que yo voy a usar hasta que se acabe, o sea, esa es la que me gusta. Y tengo un lote máscara ahí que siempre me envío, o sea, yo no quiero más máscara hasta que se me acabe toda la que tengo. So, pero ya, so, esa cuesta, Tarte, que me hago máscara, 23 dólares. Es color negra, vegan, que levantas tus pestañas y dura hasta 16 horas. ¿Y cuánto que vale otra vez? 23 dólares. Ok. So, lo próximo que me llegó a mí fue este lápiz de Steve Laurent, el color chic. Ok. Me gusta ese color. Y ese lápiz vale 15 dólares. Refirma, resize, define. Es un lápiz para el labio. Dice que es bien suave en el labio y casi no se nota. Para un acabado lujoso. A prueba de agua y no se transfiere. Dura todo el día. No, dura 7 horas. So, creo que me va a encantar el color. Y más, es un color de otoño. O sea, creo que me va a encantar. Y si dura todo el día, good. Yo espero que no como que me arrugue los labios. Porque muchos lápiz tienden a hacerme eso. Y este lápiz se siente como si fuera un lápiz de... I'm sorry, por mi uña. Como si fuera un lápiz de color. Como si fuera un lápiz de colorear. Ya, este es un lápiz de color que yo te decía. Pero como si fuera un lápiz de niños de colorear. Un papel. Así se siente. Pero ya. Yo no voy a decir que bueno ni que nada. Porque yo no lo he probado todavía. Lo próximo que hay en mi caja es esta sombra. Que brilla más que el sol. Se ve bonita. Vamos a ver. ¿Qué onda que? Glimmer Eyeshadow Duo. Un duo de eyeshadow. Son dos. Ay, me encanta ese color. Son sombras de los ojos. ¿Valen $25 cada una? O $25 las dos. Tienen una pigmentación suave y alta. Cremosa. Para darle un color a tus ojos hermosos. Y que no tienen fall off. Que no se van a caer. Ni se van a ir. Ni se van a dar crisis en tus ojos. No sé si es $25 cada una. O $25 las dos. Vamos a hacer un swatch en mis manos. Rápidamente. Me encanta el paquete. Donde viene. Wow. Me engaño así. Pero trae mucha sombra. Esta sombra te dura como tres años. Ya. Y sí. Son bien pigmentadas. Miren que brillo más hermoso. Me encanta la rosadita. Es como un halo. Mira. Me encanta la rosada. La de brillo también. La de oro también. Pero me encanta más la rosada. Pero ya. Y al tocarla se siente que es bien cremosa y suave. O sea, yo creo que me va a encantar. Pero me gusta esta. Y ya. Continuamos. Vamos a tratar de cerrarla. Tengo la mano toda. Ya tengo la dos. Ok. Continuamos. Y el lápiz este. Que dice que dura siete horas. Ya no se va. Yo me pasé un wipe ahora de quitar maquillaje. Ahí para limpiarme la sombra. Y se fue. So. No duró ni una hora. No duró como ni quince minutos. No duró ni cinco minutos. Porque este video es como de cinco minutos. I don't know. I don't know about you, Steve. Eso. Lo próximo que me tocó a mí fue The Wonder Beauty. El Glow Ahead Illuminating Face Oil. O de eso. Yo quería esto. Yes. Yo quería esto. Pero también quería lo otro. Que era. Creo que. Creo que era un mask. Creo. No sé. Pero. Ya. Es un aceite. Es un aceite iluminador. Y vamos a ver cómo se pone. Pon de tres. De dos a tres gotas. En la cara. En los dedos. Y después más se gela en la cara. Hasta que sea absorbido. So. Esto se puede usar de día y de noche. No importa. Ya. Let's get it. Y este vale. No. No. Aquí. Cuarenta y dos dólares. Wow. Wow. Good. So. Yeah. Y. Aquí tenemos. Me imagino que este es el Becca Hydra Mist. Can Refresh Powder. Que vale treinta y nueve dólares. So. Ah. Sí. Yo quería este también. Oh. Wow. Nice. Es un polvo para fijar maquillaje. ¿Eh? Y. Yeah. Este lo pusieron mucho. Oh my God. Yo no puedo ver. ¿Qué? 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 Este lo presentaron mucho en Instagram. En el Roxy Charm de Instagram. Señores. Síganme en Instagram. Yeah. Me encanta el paquete. Yeah. Me tocó el shade clarito. Yo tenía dos. Shade uno oscuro y uno claro. Me tocó el clarito. Una pregunta. En polvo fijador. Yo no sé de maquillaje. O sea. Yo tengo que aprender. En polvo fijador. No importa el color del polvo. Si es oscuro o claro. Porque mi piel. Como pueden ver. Es oscura. O sea. Y el polvo es claro. I don't know. Entonces me dicen. Anyways. Esto es todo por hoy. Gracias por ver este video. Y. Suscríbete a este canal. Y regálame un like. Y una pregunta. ¿Qué te tocó a ti? ¿Qué versión te tocó a ti? En. En Boxy Charm. ¿Qué te llegó a ti? Esta dice. A mí me tocó la versión 2. Siempre me toca la número 2. A mí me like. ¿Será por la sección? ¿Por el área que uno vive? Yo vivo en New York. Y me tocó la variación 2. ¿Y tú dónde vive? ¿Y qué variación te tocó? Yeah. Esa es la pregunta. Anyways. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Y. Hasta luego. Bye. Bye.